La actividad cultural en la UAP no cesa y en días pasados fue inaugurado el XIX Foro Internacional de Teatro Universitario, que este año recibió a compañías de Colombia, España, Brasil, Argentina y, por supuesto, de México. Además de las puestas en escena, los asistentes disfrutaron de talleres, conversatorios, coloquios, presentaciones de libros y conferencias. Por otro lado, la máxima casa de estudios de Puebla fue distinguida con el premio Campus Patrimonio que otorga la Universidad de Alcalá. Por ser la institución educativa con el mayor número de monumentos catalogados destinados al rescate en toda América Latina. En representación de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez recibió el reconocimiento el Director General de Desarrollo Internacional, José Ramón Eguivar Cuenca. Y volviendo a lo que sucede en Puebla, la rectora María Lilia Cedillo colocó la primera piedra de dos nuevos edificios para la preparatoria Emiliano Zapata, Extensión San Martín Texmelucan, con el fin de fortalecer el crecimiento de las sedes regionales y mejorar las condiciones en las que los estudiantes desarrollan sus habilidades. Y, hablando de estudiantes destacados de la UAP, un equipo de la Facultad de Ciencias de la Computación obtuvo el cuarto lugar en el Hack Defender, competencia de hackeo que forma expertos en ciberseguridad. Con ello, calificaron a la gran final del evento que se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. ¡Enhorabuena!